Geopardy, National College Championship Adultos 18 A 49 ABC, 0,5, 4 CBS, 0,5, 4 NBC, 0,5, 4 FOX, 0,3, 2 DCW, 0,1, 1 ABC 8 de la mañana Geopardy. National College Championship Final 5. 450.000, 0,7, 1, 9 de la mañana Abbott Elementary, 2.850.000, 0,6, 2, 9 y 30 de la mañana Black ISH, 1, 940.000, 0,4, 3, 10 de la mañana Tutel de Truth, estreno, 1.820.000, 0,3, 3, CBS 8 de la mañana FBI, 7, 100.000, 0,6, 2, 9 de la mañana FBI, International, 5.920.000, 0,5, 3, 10 de la mañana FBI, Most Wanted, 5, 480.000, 0,5, 1, NBC 8 de la mañana American Auto, 1.980.000, 0,4, 3, 8 y 30 de la mañana Grand Cru, 1, 480.000, 0,3, 4, 9 de la mañana DCSAS, 4.280.000, 0,7, 1, 10 de la mañana New Amsterdam, 2. 800.000, 0,3, 2, Fox 8 de la mañana The Resident, 3.020.000, 0,3, 4, 9 de la mañana The Real Dirty Dancing, Final, 1. 350.000, 0,24, DCW 8 de la mañana Superman Lois, 790.000, 0,25, 9 de la mañana Naomi, 500.000, 0,1, 5. 350.000, 0,25, 9 de la mañana 350.000, 0,25, 9 de la mañana 350.000, 0,25, 9 de la mañana